El Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero les dan la bienvenida a la Fiesta Intercultural de Cuentos y Leyendas de Panamá, celebrando la Semana del Libro. En esta fiesta de la Palabra nos honra presentar a los niños del Círculo Infantil y Juvenil de Narración Oral Héctor Collado, quienes narrarán hermosas leyendas y cuentos de la cultura guna, nove, gunán, afroantillana y de la literatura folclórica nacional. Disfruten de las historias. Hola, mi nombre es Álvaro Arauz y tengo nueve años. Soy integrante del Círculo Infantil y Juvenil de Narración Oral de Panamá. Estoy participando en la Fiesta Intercultural de Cuentos y Leyendas de Panamá. En esta Fiesta Intercultural de Cuentos y Leyendas de Panamá, celebrando la Semana del Libro, les voy a contar el cuento La viejita de las batatas, cuyo origen es del Darién. Había una vez una viejita que tenía una finquita donde se producían muchas batatas. Un día ella invitó a unos niños a recogerlas, pero al terminar el trabajo ella les entregó a los niños las batatas más feas y ella se quedó con las más bonitas. Luego empezó a tronar y a llover. La viejita se asustó y salió corriendo hasta llegar con el tío tigre en el río y le contó que algo la perseguía, pero siguió con su camino. Luego se encontró con la tía tortuga que intentó ayudarla. La tía tortuga lentamente se fue metiendo dentro de su concha. Ya cuando había metido su cabeza dentro de su concha, paró de llover. La viejita había llegado a su casa luego de tres días de lluvia. La lluvia había caído sobre ella como señal de castigo porque ella era muy mezquina. Y cuando llegó a su casa, sus familiares le preguntaron, ¡Hombre tía, ¿dónde estabas? Como me lo contaron, te lo cuento y nada me lo invento. ¡Gracias!